Estamos moviendo un movimiento que suena a una falacia, pero queremos salvar el mundo. Nosotros no perdemos la esperanza y creemos que los niños merecen crecer en un planeta que todavía tenga una esperanza. No me gusta la idea de que crezcan los niños con la idea de que ya nos chingamos el planeta y que nadie hace nada. Y es una misión que es transgeneracional, que tenemos que transmitirnos entre las generaciones. Entonces, unas plataformas para que nos ayuden a poder mantener este planeta vivo y nuestras aguas limpias y nuestro aire respirable. Es una tarea de toda la comunidad, la que estamos compartiendo aquí con mucho cariño, mucho respeto. Les traemos AirTarmy. Cuatro años, un millón doscientas mil semillas lanzadas este año y el próximo más. La próxima vez vamos a salvar al planeta entero. Ya estamos en Canadá y queremos hacer una red de reforestación aérea masiva por todo el continente americano. Un movimiento que estamos proyectando desde aquí, desde Jalisco y es de todos ustedes, carnales. Con mucho cariño y mucho respeto para toda la raza que está aquí. Much love. Ya saben lo que es. No se crean las mentiras. Hay que levantar la mano por las cosas realmente importantes, cabrones. Mucho love. Esto es AirTarmy. Cuatro años. ¡Adiós! 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 Necesitamos que la gente se empiece a subir a las banquetas porque ya van a empezar a circular caros alrededor. Pero el concierto no se va a terminar. Vamos a echar un chingo de rock aquí con todos ustedes. ¡Várense más por acá! O acérquense a las banquetas porque ya se va a abrir la vialidad. Pero nuestra fiesta continúa aquí. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Adiós! Así va nuestro bosque de la primavera, hermanos. Estamos reforestando. Se ve mucho mejor. Vamos con más música. ¡Gracias por ver este tema! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!